Por seguir con nosotros en este programa Exportar Importa. Seguimos con la sección que se llama Comercio al Día, para eso tengo aquí a mi compañero Jalil Vázquez. Hola Jalil, buenos días. Hola, muy buenos días. Mi compañera Jessy, que nos van a hablar sobre lo que pasa ahorita en el mundo y en México. Bueno, una nota muy importante es que la exportación de tequila ha crecido un punto cuatro por ciento y que aunque en este presente año, pues tuvo una alta, ha sido menor a la de otros años pasados. Como todos saben, el tequila es muy tradicional aquí en México. Las razones de este pequeño crecimiento se encuentran en que los problemas de recesión en mercados como Europa y España han hecho que otros países se manden el producto. Ah, mira qué interesante, o sea, que se estancó ahí, pero se abrió un mercado en otro lado. El mercado más grande del tequila es Estados Unidos y pues por eso que a partir del 2013 el tequila tendrá una nueva fracción para el mercado estadounidense y esto es para que tenga un mejor blindaje en el país que es su principal mercado. Bueno, muy bien, yo voy a hablar acerca de otra nota, de la inquietud que tenemos todos los duranguenses acerca de la carretera Durango-Mazatlán. Sí, que ya queremos que ya sea terminada, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este trabajo que pues es una infraestructura muy alta y tiene, pues tiene desde gran nivel. Por ejemplo, en los últimos cinco años que se construyeron 61 túneles y 115 puentes con una infraestructura muy alta, entre esos el puente Baluarte que ya todos conocemos, ¿verdad? Y entonces, pues se supone o nos informaron que se tiene terminada para esta última semana del mes de noviembre. Entonces, es algo que en realidad yo dudo, ¿verdad? Porque se supone que ya está lista la carretera, pero falta instalar iluminación, instalar señalamientos dentro de los túneles y en los puentes. Entonces, pues esperemos que esté lista para este finales de noviembre. Sí, sí. Y ojalá ya podamos ir a disfrutar, disfrutar un fin de semana a Mazatlán, ¿verdad? Oye, entonces, como quien dice, es una carretera turística, ¿no? Porque me imagino que vas pasando y vas a ver muchísimos paisajes y imagínate pasar por todos esos túneles. Sí, de hecho. Y en realidad, bueno, pues en realidad antes que se hacían seis horas se van a reducir a dos horas, dos horas y media. Y los camiones que hacían doce horas, ahora van a ser seis horas. Ay, qué bueno. Esto es de que debido a que, pues, no pueden, los puentes no pueden soportar o por el desgaste no pueden soportar tanto el peso de los camiones y tienen que desviarlos. Pero de todo modo, si se reduce el tiempo, que antes eran doce horas, ahora seis horas. Sí, pues un avance, ¿verdad? Agilizar el comercio. Sí. Exactamente, viene a agilizarnos el comercio. Sí. Bueno, otra nota es que México promueve sus productos y atraer inversiones en India. Y el director de ProMéxico, Carlos Guzmán Burfield, es el encargado de este trabajo. En esta semana que se va a India, habla de atraer inversiones y sobre los principales sectores de tecnología, que es la información, energías renovables, químicos, infraestructura, hotelería, minería y automotriz. Pues, pues, como sabes, pues, India parece que no, pero tiene alta economía. ¿No te tenías de acuerdo con India? ¿Qué ventaja para nosotros? México y tener un, como, vínculo con la India. Wow. Exactamente, y es un país que se encuentra, pues, dentro de una producción muy alta por la mano de obra y por todos los jugadores que se encuentran ahí. Y escuché por ahí mencionar que en India, pues, los productos o materia prima eran de costos muy bajos. Entonces, esto nos beneficia también de una manera muy... Exactamente. Encontré otra nota de, acerca de, al nacional, acerca de México, que nos dice que México se encuentra dentro de las 10 economías más grandes. Mencionada por, por el, por Renato Granmon, presidente de inversiones City Health en la América Latina, dijo que México tiene una gran capacidad debido a cuatro razones. Estas cuatro razones son finanzas públicas sólidas. Eso quiere decir que, pues, tenemos una estable, una estable finanza. Una economía estábica. Exactamente. Como estamos mencionando ahorita, esto nos ayuda a que los tratados de México, pues, sean factibles y tengamos mucha relación con otros países. Entonces, otro es un sistema financiero solvente. Esto quiere decir que, pues, todo es, se puede solventar por medio de lo que hace México. Ventajas competitivas geográficas. Esto es que estamos situados estratégicamente como un país muy bien localizado y una economía abierta. Esto es que, pues, México es uno de los países que tiene más tratados con diferentes países, exactamente. Y que estamos, como que México siempre tiene abiertos sus puertas. ¿Para qué? Para fomentar el comercio, ¿verdad? México es como un punto estratégico, ¿no? Porque está en medio de todo. Porque todo el mundo ahí. Exactamente. Por eso que se hace un punto muy atractivo para inversiones. Exactamente. Bueno, otra nota importante es que Pemex ha tenido un mayor número de ganancias, que se elevaron a 4.3 en este trimestre, que asciende a 408, 918 millones de pesos. Entonces, esta petrolera reportó esas ganancias en este trimestre debido a los aumentos y volúmenes de consumo de los combustibles. Como sabemos, pues, cada mes sube la gasolina, esto les ha dado más ganancias. Sí, pues sí. Y estas ganancias también favorecieron por ganancias cambiarias, que tuvieron una apreciación de 4.2 en comparación con el dólar. Esto, pues, dice que también es un, pues, es beneficiario para el gobierno, ya que Pemex alimenta sus ingresos en una tercera parte de lo que tiene el gobierno. Bueno, y el famoso pasado dulce truco y calaveritas que vino la semana pasada, durante la semana pasada, pues, estas actividades alteraron, elevaron la economía. ¿Por qué? Porque, pues, hace que en los comercios la gente vaya y, pues, compre esos productos. Y estas dos actividades permitieron mantener activos el comercio durante la semana pasada. Y la población mexicana, pues, siempre está procurando cuidar esa tradición, ¿no? Esta tradición del Día de Muertos, que activa, pues, ya sea, muchos, ayuda a muchos... A muchos comerciantes. Muchos comerciantes, exactamente. Desde las flores, desde los, no sé, los dulces, exactamente. Todo este tipo de comercios, de comerciantes, pues, incentivan sus compras, sus ventas, para que, pues, así se activa el comercio, ¿verdad? Qué padre, ¿no? Que se sigan cuidando esas tradiciones aquí en México. No nada más que adoptemos las del extranjero, sino que también la de nosotros la llevemos así a cabo, así, poco a poco. Exactamente. Sí, es muy bueno que nosotros mantengamos esas tradiciones vivas. ¿Por qué? Porque es lo que nos queda de nuestro pasado. Y es algo que caracteriza a México, todo el folclor que tiene en sus tradiciones, exactamente, que a todo el mundo le gusta. Bueno, otra, pues, que viene relacionada a todo eso es que 17 estados del país tuvieron una actividad económica más vigorosa. Entre ellos, los tres primeros que más tuvieron esta actividad son Puebla, Coahuila y San Luis Potosí. Este indicador dice que es el incremento anual más grande del año, con un 8.9%, y siguiéndole está Baja California, Baja California, con un 7%, Aguascalientes, Baja California Sur y Sonora, se colocaron por debajo. Y, pues, como todos sabemos, los dos estados que más tienen actividades económicas, pues, siguen siendo el Distrito Federal y Nuevo León. Siempre, ¿verdad? Las grandes potencias de México. Y siempre apoyando. Sí. Bueno, y ahora que ya pasó el Día de Muertos y Halloween, viene la temporada más grande de, pues, de todo el año, ¿verdad? Navidad de Navidad. Las fiestas decembrinas, exactamente. Es cuando hay más despunte de todo. Exactamente, y es cuando más se activa el comercio. Todos nos hemos dado cuenta de que cuando vamos por los centros comerciales, ya está en la decoración de, las decoraciones decembrinas, los árboles de Navidad, las vidrieras ya están decoradas con nieve seca, o es todo esto que ya nos dice, bueno, ya se nos está acabando el año. Más bien, ya se nos acabó el año, ¿verdad? Se nos pasa muy rápido. Pero, en realidad, pues, esas fiestas o esto, el comercio hace que se nos adelanten. ¿Por qué? Porque el comercio maneja que, que, pues, incentiva a que, pues, las contras. Y son estrategias, ¿no?, para que la gente con anticipación se prepare para recibir con todo esas fiestas. Y, pues, bueno, a prepararnos también nosotros. Claro, sí, sí. Claro, regresando a Interlogos, ¿no? Ya que, regresando a Interlogos, ya vamos a estar preparados para... Para las hembrinas, ¿no? Ahora sí, para los regalos y para todo lo... Así es. Para comer tamales y buñuelos y... Romper la dieta. Para romper la dieta, ¿verdad? Y empezar el año nuevo con el nuevo propósito, ¿verdad? El nuevo propósito de qué, de bajar de peso. De bajar de peso. Yo diría que si hacemos una estadística, ese sería el principal, ¿no? Así es. Sí, pues, después de que te comiste todos los tamales... Después de que te comiste todos los tamales, los buñuelos, el pavo, la pierna, pues, es lo que más queremos, ¿verdad? Y así es, sí, sí. Y todo eso, sí, así, como, así, en broma, en broma, pero alzan la economía del país, ¿eh? Somos muy, muy consumidores de todo eso y, pues, eso también nos ayuda. Exactamente, sí, pues, todo eso... Imagínate cuánto, no sé, de mover la economía en ese tiempo, en el mes de diciembre, la comida, los regalos, con el simple hecho del mencionado Buen Fin. El Buen Fin. Es cuando se... De hecho, ya está por venir, ¿no?, el Buen Fin. Me parece que llega después del enredo de Inaldo. Ajá. Entonces, pues, hay que estar preparados para todo esto. Aquí entra la negociación, tenemos que buscar quién nos haga la cena de Navidad. Sí, ya, tenemos que buscar quién haga la cena. Ahí también tenemos que poner nuestro buen papel de negociantes, ¿verdad? Cuando vas a comprar los regalos, también hay que negociar. Sí, exactamente. No, sí, la negociación, te digo que engloba muchísimas partes, ¿no? Ay, no, pero pues, podríamos hablar y hablar y hablar y hablar y hablar de negociaciones, de tamales, de todo. Entonces... Bueno, pues, muchas gracias, tenemos que ahorita se nos terminó el tiempo, agradecemos a mis compañeros que se fueron, a mis compañeros que están aquí, Jalil, Jessy, nos vemos el próximo lunes, hasta la próxima. Hasta la próxima.